Los Cundiamberos de México Los Cundiamberos de México Es el cupido cumbiambero que me sigue en los bailes, los bailes sonideros Y es que siempre me anda siguiendo porque ya está cerquita el 14 de febrero Cada que suena esta cumbia tengo sus alitas tan bellas Y me dispara una flecha para enamorarme de ella Me sigue cupido sonidero, pero la verdad le tengo miedo Me sigue cupido sonidero, pero yo estoy bien así soltero Me sigue cupido sonidero, pero no más que pase el febrero Me sigue cupido sonidero, para regalitos no hay dinero Es el cupido cumbiambero que me sigue en los bailes, los bailes sonideros Y es que siempre me anda siguiendo porque ya está cerquita el 14 de febrero Cada que suena esta cumbia tengo sus alitas tan bellas Y me dispara una flecha para enamorarme de ella Me sigue cupido sonidero, pero la verdad le tengo miedo Me sigue cupido sonidero, pero yo estoy bien así soltero Me sigue cupido sonidero, pero no más que pase el febrero Me sigue cupido sonidero, para regalitos no hay dinero ... ... ... ... ¡Gracias!